Yo es la mafia Un visitante libre, distorsionado tiempo que nos une La belleza oculta en todo lo que es imposible Sensible y predilecto, sentimientos de cristal Mi lado espiritual, oscuro y demoníaco Enverver tu incertidumbre pensando si volverás De tu alma inmaculada que me espera con las ganas Para obsequiarme paz y yo a ella la maldad Que necesitas para comprender la bestia A mi la paz que necesito para tener tranquilidad Somos la mitad de un todo que se complementa Somos resultado claro del presente y del futuro Siempre cerca y nunca juntos Somos el amor por fe que no existe pero creo en él Somos el profundo mar y el inmenso cielo Igual de azul espero, increíblemente lejos Soy la sombra tímida que quiere estar contigo Y tu la luz que me destruyes intento tocar tu brillo Nuestro amor es imposible pero amarte no No pretendo que me quieras como te quiere este hombre Te quiero en el silencio de las voces de esta cumbre Te quiero como el perro fiel sigue al hombre pobre Te quiero en lo prohibido de este pensamiento erótico Te quiero como pocos saben aunque sea mortífero Te quiero en el secreto ese que tu desconoces Conoces de las voces de mi alma que hablan de ti cada noche Pienso y luego existo, existo y luego te amo, te amo Solo si existe y si no dime quien soy Sedujo mi razón, mi hueso, mi alma, mi espíritu Golpe de ímpetu nos lleva al contacto místico Concepto enigmático, pensamiento incrédulo Relativo, atractivo, no te espinas Mi velo es la certeza de una promesa eterna que bosteza Este infinito, fino, filo que atraviesa Sin prisa, sin requisitos, sin previo aviso Salvaje y puro, absoluto, supremo y divino Bendito seas, que por ti entrego mi vida Y si muero hay otra vida, a ti la vuelvo a consagrar Me oro las espinas que luzco con mucho orgullo Hace que mi ser defina, señal tuyo destiflar Me oro las espinas que luzco con mucho orgullo Te creo, te soporto, te espero y también te sufro Y tú, ¿quién te crees? Enamorándome así Sin pedirle permiso a Dios Enredándome en locura